De mi te reiste siempre, tu amor por mi ya no sientes Y aunque soy a quien le mientes, yo se que Te va a doler verme con otra, aceptar que esta es tu derrota Cuando tus sentimientos rompan y veas que ya no me importas Te va a doler verme con otra, aceptar que esta es tu derrota Cuando tus sentimientos rompan y veas que ya no me importas Cuando tu veas que yo fui completamente diferente Cuando no encontres a algún hombre que te acompañe siempre A donde quieras o en lo que sea que quieras que estés Que en sus ausencias sea mi nombre el primero que recordes Porque yo quise darte todo, un amor que yo mismo Acepto que hasta que no te vi nunca lo habías sentido Eras inmensa, el primer pensamiento de mi cabeza La cual yo daba todo sin pedir que me devuelva No siento culpa porque eso tendrías que sentirlo vos Pues tu amor nunca ha sufrido, además del mío se burló Y es por eso que no importa si es que yo sigo con vos Lo que vale es que yo puedo decir que esto se acabó Hoy puedo decir que no lloro más Puedo sonreír sabiendo que no estarás Te va a doler verme con otra, aceptar que esta es tu derrota Cuando tus sentimientos rompan y veas que ya no me importas Te va a doler verme con otra, aceptar que esta es tu derrota Cuando tus sentimientos rompan y veas que ya no me importas Todo esto te volverá, mi dolor vas a apagar Vas a querer regresar, pero ya no hay marcha atrás Todo esto va a tener que volverte, mientras tanto disfruta de tu suerte Lejos mío pues no quiero verte, ahora espero a alguien más así que vete No me interesa a quien le vas a dar tu amor Quien será el hombre que sentirá tu pasión Por ti no lloro más, esto ya se acabó Tu para siempre entendí que nunca existió Hoy puedo decir que no lloro más Puedo sonreír sabiendo que no estarás Te va a doler verme con otra, aceptar que esta es tu derrota Cuando tus sentimientos rompan y veas que ya no me importas Te va a doler verme con otra, aceptar que esta es tu derrota Cuando tus sentimientos rompan y veas que ya no me importas Sé que hoy no, pero te apuesto que mañana sí Serás vos la que quiera verme y yo no a ti Vas a verme en cada amor, en cada hombre, en cada ilusión Vas a llorar aunque digas no y pensarás en mí Cuando te hagan lo que me hiciste vos Cuando las horas pasen y veas a tu alrededor Que todo lo que obtuviste no es nada comparado a lo que perdiste Seguramente quieras hablar de oportunidades nuevas Y para ese entonces probablemente ya no me importes Al toque Y de toque Y de toque